La estación KCI para mí y para mucha gente en Txucción representa la comunidad, representa la diversidad de nuestra cultura, que es una variedad de culturas, y representa nuestro futuro con las noticias que tenemos, programas de interés, y por supuesto la bella música que tocamos, música de todos los géneros, de todos los años, y con una variedad de DJs que presentan su música y su información, es increíble lo que tenemos, es una verdadera joya de Txucción.